Vamos a saludar a Huguito de Cuco que está en Pihué. ¿Cómo estará el clima por allá? ¿Cómo estás, Hugo? Carla Isabel Conte, hija adoptiva del pueblo de Pihué. Tu gente te saluda, tu gente se ha preparado. Mirá la banda, mirá cómo está la gente, mirá cómo está todo. Mirá cómo está todo, es la fiesta que se ha armado, Carla. Mirá cómo estamos, arriba del autoboma nos recibimos como si fueras vos, como si fueras vos la que estás aquí. La gente ha venido, es impresionante la multitud que hay acá. Estamos en Pihué, hasta la banda vino a recibirte. ¡Qué lindo! Espectacular, mirá lo que es esto, qué maravilla. Te vamos a ir mostrando porque estamos en otro lugar, dado la cantidad de gente que se reunió. Estamos en el parque municipal, un parque enorme, muy grande, que tiene 14 hectáreas, claro, muy arbolado, con piletas de natación, con un montón de canchas de fútbol, pileta olímpica, lugares para que la gente camine, corra. Han venido colegios, han venido jardines de infantes, han venido gente del deporte. Los vamos a ver, voy a bajar porque vienen autobomba. Permiso, voy a bajar por aquí. No te privás de nada, Huguito. Te estás superando día a día, Hugo. No, no, lo tuyo. Esperá que me voy a acercar porque si no lo escucho. ¿Cómo, Carla? Digo que vos no te privás de nada. No, yo no me privo de nada, pero vine en la autobomba. Vine en la autobomba porque especialmente vos tenés parientes acá, ¿no? Tengo algunos parientes. Seremos mil, dos, mil, tres más o menos ahí. Pero tengo todos mis primos, son bomberos. ¡Bomberos! Tengo todos mis primos bomberos. Pero tenemos... ¿Tenés? Por eso la autobomba es creo. A ver, ¿lo conocés a este muchacho? ¿Lo conocés a este flaco? No, mi amor. ¿Lo conocés? ¿Cómo no lo voy a conocer a mi primo Martín? Hola, prima. ¿Cómo andás? Hola, te quiero. Ay, todas las cosas que le van a hacer a mi pobrecito, mi primo. ¿Cómo andás, mi amor? Bueno, Martín vino en representación de la familia porque hoy es un día de semana y es complicado. Es complicado, hay que abrir el local. Tampoco vine en representación de todos, Carla. Pero bueno, te mando un beso grande y te quiero mucho. Te quiero, mucho te quiero. ¡Qué lindo! Martín es tímido y me pidió que no, me pidió no hablar. No quería hablar. Y dijo, hablamos un poquito, hablamos un poquito, hablamos un poquito. Hablamos un poquito. Bueno, gracias Martín. Mirá, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, mirá. Mirá lo que es esto, mirá. Mirá lo que es el clima además, que tenés ahí impresionante. Mirá, venían los abuelos, vamos, vení, acá está, acá está. Vamos desde acá, vení. A ver hasta dónde me da la luz, acá ustedes me dicen. Arrancamos de acá porque quiero que se vean todos. Está la escuela número 5, General San Martín. Están los chicos de Jardín de Infantes de Las Halles. Bienvenidos a todos. De Las Halles. Gracias por venir, gracias. Mirá lo que sabe esta dulzura, mirá. Mirá este gordo acá, divino. Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias a todos por venir. Espectacular. Mirá, hay más. Seguimos la recorrida, ¿vamos? ¿Vamos despacito? Vamos. Mirá, estos son todos los chicos que han venido, por lo menos en este sector. Es impresionante, Carla, la gente que ha venido. Está la banda. Hay cosas, yo te digo, hay cosas que la producción siempre prepara. Y hay cosas que se van generando espontáneamente, como que la gente se enteró que veníamos. Bueno, y aquí están todos. Han venido, mirá, este pone la publicidad. Vamos para todos. Ah, son los francenses. Están tocando el niño de maldita. ¿No? Claro. Ha venido la gente que saluda. Aquí está todo. El jardín de niños Jesús, artes visuales, el club Sarmiento, la escuelita de rugby que ha venido, el Instituto de niños Jesús de Pibué, Sarmiento Rugby, bienvenido con la pelota. Dame la pelota, dame. Mirá, acá están los muchachos de generación de deportes. Toda esta parte tiene que ver con el deporte, con lo que a mí me gusta. Vamos a hablar. A ver, vení. Vení, vení. ¿Cómo estás? Bien. Bien, mami. Vení, ¿cómo andan? Bien. Acá estamos en los adultos mayores. Bueno, ¿cómo es vivir en Pibué? Es hermoso, tenemos un parque divino. Después disfrutamos todos los días las caminatas. Y es tranquilo, se puede venir acá. Tranquilo, perfectamente lindo. Yo me quiero venir a Pibué, pero estoy en duda. ¿Cómo me convences? Se bate un ponchito. Bueno, veníte, probá y después decime las chicas lindas que hay acá. Hay muchas chicas, ¿no? Y de la tercera edad ni te cuento. Maravilloso, ¿no? Bueno, mientras me quedo... Me quedo acá con las chicas, me quedo acá con las mamis, porque vamos a hacer un comentario que tiene que ver con este lugar, porque es maravilloso, Carla. Yo no había venido, nosotros llegamos y este lugar, que se llama Pibué, que lo hemos mencionado, mientras vemos más gente del deporte que aquí está y que ha venido, con la que estaremos hablando en un rato. Bueno, Pibué tiene aproximadamente 15.000 habitantes. Es un lugar maravilloso, tiene bulevares, vos no me vas a dejar mentir, Carla, tiene bulevares realmente muy lindos. Es precioso. Tiene arramblas arboladas espectaculares. Sí. Tiene calles realmente muy lindas. Uno cuando recorre el país, llega un momento que muchos otros lugares por ahí se empiezan a aparecer. Pero este lugar realmente me sorprendió, porque es un lugar realmente espectacular. Es un lugar realmente muy lindo y tiene arboledas, tiene plazas muy grandes, tiene un centro realmente importante y tiene este lugar maravilloso que le dijimos en este parque municipal. ¿Ya fuiste a la confitería París? ¿Y tiene muchos árboles? ¿Cómo? ¿Fuiste a la confitería París? No, pasamos por... No. Tenés que ir. Pasamos por la puerta, pero no pudimos, este... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Acá me están diciendo, todo detrás de cámara, que vamos a ir a comer, vamos a ir a pasar. Lo que sí tengo que decir también que me dijeron que te gusta mucho el asado de acá, de esta región, Carla, vos. Y por supuesto. Casi te diría que los primeros asados los comí allá. Bueno, sí, por supuesto. Es un lugar realmente muy lindo, este Pihué. Hemos, durante todo este día, recorrido. Es un lugar que se fundó hace muchos años. Está cumpliendo 128 años en diciembre próximo y que fue fundado por muchos extranjeros, por mucha gente, en especial franceses. Franceses. Que venían buscando su destino, que venían buscando, por supuesto, la historia, su futuro. Que venían buscando la posibilidad de trabajar en este lugar. Aquí es un lugar, esta región, es una zona agrícola realmente muy importante y que sin duda, bueno, vale la pena recorrer y vale la pena vivir. Es un día maravilloso. Ha cambiado mucho la temperatura en estos momentos. Es de esos días típicos, Carla, que te pones al sol y te da calor. Y tenés calor. Y te vas a la sopa. Y te saca la cegura y te agarra frío. Sí. Exacto, exacto, exacto. Pero bueno, es maravilloso. Mirá la gente, cómo ha venido a recibirte, Carla. Es impresionante. ¿Cómo andas? Bien, bien. Nosotros somos de una localidad del distrito de Sabedra, al lado de Pihué, y a 30 kilómetros de Sabedra. Bueno, ¿y cómo es vivir en toda esta región, en Sabedra, en el distrito? Hermosísimo, un lugar tranquilo, lindos paisajes. Se pasa bien, se vive bien. Se vive bien, sí. Bueno, gracias, gracias chicas por haber venido. Vamos a ir a terminar ahí al lado de la banda. Ahí a la banda, que quiero que la banda también, por supuesto, aparezca, porque ha tenido este momento realmente muy particular. Es un día, Carla, de maravilloso. Gracias a la banda, gracias muchachos por haber venido. Gracias a todos. Esto, mis amigos, recién empieza. Esto, no les dije nada de lo que tenemos hoy. Tenemos cocina como todos los días. Vamos a tener, por supuesto, secciones del deporte. Carla, tengo un cuaderno que lo dejé en la camioneta. Tengo una información. Miedo, miedo. Vos atuviste por la calle. Yo te tiro una nomás. Avenida Mitre. ¿Te suena? Me suena, me suena. ¿Te suena la Avenida Mitre? A mí también. Hay muchas. La Cacé y también me suena. También, 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 también. Igual hay muchos lugares que iba de memoria que no lo sé las calles. Tiene información. La casa de mi tía, ahora no me acuerdo la calle. Vos sabés a qué me refiero con la Avenida Mitre, Carla. Amigos. Hay ahí como un monolito en el medio, muy lindo. Aparte, esa calle, con el boulevard, todo. Me la está dejando. Divino. Me la está dejando servida, eh. No, bueno, contame qué más tenemos hoy en el programa. Bueno, vamos a tener, por supuesto, la cocina, como le decíamos. Vamos a tener muchas notas que tienen que ver con el deporte. Vamos a hacer muchos trabajos que se hacen aquí, cómo se trabaja en esta región. Y, por supuesto, compartiendo muy buenos momentos y gratos momentos con la gente que ha venido, con el público, con esta ciudad, con Pigüe, que tiene 15.000 habitantes y que muchos han venido aquí. Mis amigos, esto recién empieza. Bienvenidos a todos. Este bendito país. Esto, mis amigos, esto, todo esto, esto es vivo en Argentina. Bienvenidos a todos. Comienza el programa Empieza Yo. Gracias, Zulito. Disfrutá de Pigüe, que te queda lindo.